¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre estamos acompañándote, estamos ingresando más o menos a lo que es el tramo de la noche, en lo que es este atardecer fantástico y nosotros seguimos compartiendo contigo las informaciones. Pasaron tres minutos de la hora diecinueve, estamos con treinta grados ocho décimas en la temperatura, la sensación térmica nos habla de treinta y cuatro grados cuatro décimas, novedades que compartir a estas horas como siempre, en este sentido le invitamos a todos y absolutamente cada uno de nuestros televidentes a que se acomoden porque, como siempre en cada uno de los espacios, le mostramos información de suma utilidad en todos los sentidos, para todos los rubros y sectores, así que le invitamos a la teleaudiencia a que nos acompañen en este siguiente espacio informativo. Me va a encantar hacer esta conversación porque ¿a quién no le gusta comer algo rico y ver un show a la vez o tener las dos cosas al mismo tiempo y que estén relacionadas también? Bueno, en este sentido para poder explicarnos un poquito más de esto, de esta nueva experiencia del show cooking, ya está con nosotros el chefe del privado de Sanber, me refiero al señor Guillermo Benítez, con una tremenda experiencia también a nivel internacional, así que qué mejor manera de que él los comparta un poquitito de lo que se trata el privado de Sanber. Muy buenas tardes, gracias por este tiempo que nos está brindando y bienvenido. Hola Nadia, qué tal, buenas tardes, muchas gracias a ustedes también y nada, encantado. Bueno, en este sentido sabemos que tiene una experiencia bastante amplia, por supuesto recorriendo países y en este sentido les tocó también volver aquí al Paraguay, pero como siempre uno dice, uno vuelve donde fue feliz y también vuelve a poder repartir todo el conocimiento adquirido. La reseña de que nos comparta un poquitito de qué se trata el privado de Sanber y por qué se llama el privado de Sanber, si nos puede comentar un poquitito. Bueno, voy a intentar hacer una reseña bastante cortita. El privado de Sanber, el privado, primero que todo el nombre lo dice todo, lo que intentamos lograr con esto son dos cosas. Primero es a la gente que le gusta salir y que le gusta salir a comer bien e intentar darle y brindarle una experiencia distinta a la que ha vivido hasta ahora o a las que tiene acceso, digamos, aquí en nuestro país o en Asunción, en este caso. El privado nadie consiste básicamente en una cena sorpresa, en una cena por pasos de varios platos, aproximadamente 10, con una duración mínima de tres horas y media, en donde, digamos, la gente me otorga el honor de poder cocinarles a ciegas, para ellos digo, ya que me facilitan un cuestionario en el cual yo puedo recopilar todos los gustos gastronómicos de los comensales, en este caso, y tanto lo que les gusta, lo que les disgusta, lo que les causa nostalgia, ese plato que a todos nos gusta de infancia y lo que intento con toda esta info es poder despertar lo que llamo yo la memoria emotiva que tenemos cada uno, ese sabor, ese olor que de repente nos provoca un montón de sensaciones que hace que la comida aún sea mucho más mágica de lo que es. Básicamente es eso el privado, cenas sorpresas de grupos reducidos de seis, máximo ocho personas, una sola mesa, en donde el comensal está a un metro de la cocina, puede ver todo, interactuamos, les explico todos los platos, hay un, yo lo defino más bien que una experiencia astronómica, sino como una experiencia sensorial, ya que también juego con muchas técnicas, no solo nuevas técnicas y tecnologías, sino también la más tradicional y la de la abuela de la casa, y básicamente es eso, es poder jugar con un poco con las emociones e intentar brindar al comensal una experiencia inolvidable. Sin duda alguna, es un arte lo que estamos escuchando que va a ser una travesía por parte de cada uno de los comensales, porque es como ir a una cita ciega, no tenés idea con qué te vas a encontrar, con qué te vas a topar, tal vez te va a gustar, tal vez no, pero en este sentido ya los comensales se van a topar con lo que les gusta, porque vos te vas a encargar justamente de poder ver absolutamente cada uno de los detalles, y eso es un, no un punto, sino muchos puntos a favor, ya que estamos teniendo con el privado de Sambere. Correcto, correcto, la verdad que se siente una gratitud enorme, por medio, por respecto a la gente, ya que el paraguayo es delicado, el paraguayo sabe y va a comer lo que le gusta comer, entonces el poder lograr que la gente venga a mi casa, dándome a mí la confianza, sorprenderle, en dejar en manos mías y de mi equipo, digamos, como te dije anteriormente, tener el honor de poder sorprenderles y qué más que con la comida, con el paladar se conquista el mundo, creo yo. Totalmente, ¿y cuántas personas están ahí colaborando contigo para lo que es esta experiencia sensorial que estás ofreciendo en el privado de Sambere? Bueno, en el privado somos un equipo de tres personas, somos dos cocineros y la sommelier y la se encarga de la parte de la atención de sala, es mi esposa. Bueno, el cocinero se llama Rocío Ruiz, tiene también una vasta experiencia en todo este mundo gastronómico, y Fabián Molinas, que es también un colega mío, un chico muy joven, con mucha experiencia para la edad que tiene ya, él es también un experto en panadería, así que yo creo que eso es lo que hace también que se le pueda brindar a nuestros comensales una experiencia en la cual podamos darnos el lujo de poder, digamos, ejecutar esto a la altura de las expectativas, ¿verdad? Al menos eso es lo que buscamos, y como dijiste hace rato, parte de tu equipo, creo que, esa palabra, esto es totalmente un equipo, no se podría llegar a lograr algún proyecto de estas dimensiones, digamos, sin un equipo de altísimo nivel como el que cuento. Totalmente, y en este sentido nos encantaría saber hasta cuándo inicialmente estaría disponible ya el privado de Sandberg. El privado de Sandberg empieza esta semana, es de jueves a domingo, atendemos las reservas con una semana de anticipación, ya que con ese margen nos da tiempo y nos da posibilidad de poder llegar a cumplir todas las pautas que establecimos para que esta experiencia pueda llevarse a cabo y que nos entorpezca nuestra operativa. El privado empieza, como te dije ahora, y termina el último fin de semana de febrero. En un principio, como dijiste, yo creo que siempre se sabe cuando uno empieza, pero bueno, nunca cuando uno termina. El privado se inició en la productora Vagre Estudios en Asunción y vuelve después del verano a Asunción en Vagre Estudios de nuevo. En este sentido, ¿tendría el privado de Sandberg la misma línea ya de Asunción? Correcto. Empezamos a realizar esto, como te comenté, la productora, y lo que buscamos en San Bernardino fue no perder esa esencia, no perder esa esencia informal, esa esencia descontracturada, en donde podamos ofrecer una experiencia al más alto nivel astronómico, pero obviando, digamos, lo que normalmente uno se encuentra cuando se va a restaurantes de alto estándar, ¿verdad? Se encuentra mucho lujo, mucho glamour. Para mí resulta normalmente muy frío. Y lo que nosotros buscamos es romper un poco con todas esas etiquetas y lograr que la gente no se sienta como en casa, porque como en casa es muy difícil, pero que se sienta como en la casa de un amigo. Y lo hemos logrado en Asunción, estoy seguro que lo volvemos a hacer aquí, y bueno, es básicamente eso. Totalmente, y un dato muy, pero muy importante para toda la gente que nos está observando, porque de verdad todo lo que nos estás diciendo es sumamente atractivo. ¿Quién no quiere tener una reunión con sus, bueno, con sus amigos, con personas conocidas? Porque hoy en día, debido al COVID, obviamente no podemos hacer, no podemos compartir como compartíamos antes. Y siempre es recomendable estar con el círculo. Y ese círculo es la cantidad justamente de personas que están admitidas ya en lo que es el privado de Samba, entre 6 a 8 personas. ¿A quién no le va a gustar justamente estar ahí sentado compartiendo con personas que saben, obviamente, el manejo, cómo se mueven y los cuidados que están teniendo? Exactamente. Realmente nos basamos en eso, que en este momento es lo más importante, intentando no dejar de lado la cocina que tanto nos apasiona, que es algo que nos ha atrapado aquí en Paraguay, ya que nuestra estadía aquí fue netamente accidental debido a la pandemia. Y bueno, yo creo que nos ajustamos muy bien en cuanto a poder cumplir con esos protocolos establecidos por las entidades sanitarias, en este caso. Y también que poder transmitir a la gente esa seguridad y esa confianza, como vos decís, que, bueno, puedes salir y con su mismo círculo y poder también vivir no el día a día rutinario, sino una experiencia. Yo la comparo una vida como un concierto, ¿no? Como ir a una cena y como ir a un restaurante, ya que es algo que no sabes con qué escenario te vas a encontrar. No sabes a lo que te vas, pero te vas con muchas expectativas, con muchas ganas y es algo, una sensación similar a eso. Totalmente. Y por otra parte, por supuesto consultarte, el precio por persona, porque es interesante también saber ya de cuánto estamos hablando, pero por la calidad que nos estás mencionando, yo creo que el precio que des va a ser un precio sumamente bajo con respecto a, en comparación a la experiencia que van a estar llevando. Y bueno, yo creo que este tipo de experiencias no se le puede poner precio, ¿verdad? Porque va mucho más allá de cubrir costos o de buscar rentabilidad, utilidad, comercialmente hablando. Yo creo que buscamos, y mucho más que eso, el precio, para responderte concretamente a tu pregunta, es de 375 mil guaraníes. No incluye bebidas. Con ese monto hay que pagar, hay que ingresar la totalidad del grupo y se hace efectiva la reserva una vez pagada la cena. Y aquí se les cobran las bebidas que uno quiera beber. Incluiremos también aquí, ofreciendo nuestros comensales antes de la cena, una cena maridaje, donde podrían entrar todo tipo de bebidas, normalmente y lógicamente más vinos que otra cosa. Pero damos la oportunidad de, o la, que la gente pueda elegir que, que si puede vivir una experiencia con maridaje o sin, ya dejamos en manos del cliente. Bueno, y por otra parte, también para las personas que están del otro lado, para las personas que tienen muchísimas ganas de ir al privado, de saber, y saber, bueno, que va a tener a un profesional con todas las letras, con todas las experiencias, nos podrías compartir, obviamente, tu paso a nivel internacional ya de todas esas cocinas, por supuesto, que, obviamente, recogiste un poquito de información y también compartiste lo que ya sabés hacer, lo que aprendiste aquí. Correcto, correcto. La verdad que hoy, cuando uno hace ese tipo de cosas, de hacer una cocina de autor, de hacer una cocina, de inventar y crear platos a contrarreloj, prácticamente, se ve, se ve lo que uno ha vivido, se ve lo que uno ha aprendido. Y, sí, he estado por varios restaurantes, he tenido, hemos tenido con mi esposa nuestro primer restaurante hace más de 13 años. Nos hemos vivido en Málaga, en el sur de España, hemos vivido en los últimos siete años en Barcelona, y la verdad que tuve la suerte de recorrer un montón de segmentos dentro de la astronomía, he podido trabajar con Gastón Acurio, el rey de la astronomía de Perú, que es la número uno hoy en día. Tuve la oportunidad de poder desarrollar mis habilidades en cocina vegetariana durante dos años, en un club de jazz de Barcelona. He estado los últimos tres años como chef ejecutivo de un restaurante gallego, en Barcelona, y aparte de eso, hay mucho más, quiero intentar ser un poco cortito, pero tuve la oportunidad de los últimos seis años de mi vida de viajar prácticamente por los mejores restaurantes de España, en donde he tenido la suerte de poder trabajar codo a codo con grandes profesionales, y la verdad que eso ayuda mucho hoy en todo sentido. Totalmente acertado, bueno, así para que la gente tenga en cuenta y tenga una idea de cuando vaya al privado de San Bernard se encuentre con una persona totalmente internacional, con esos gustos que solamente te puede dar alguien que estuvo experimentando, que estuvo aprendiendo, que estuvo conociendo, y más que nada que lo estaría aplicando en esas escenas únicas especiales. Y en este sentido, ya importante también aclarar si las personas pueden contactar con ustedes a través de las redes sociales para tener más información. Correcto. Las vamos a sacar todas las publicidades de marketing y demás por mis redes sociales personales, que son de Instagram y Facebook, y como Guille Benítez, Guille Benítez 7 específicamente, y lanzaremos en estos días una página del privado también, en plan de, digamos, con toda la información que puede llegar a requerir. También está allá en Google Maps el privado San Bernard para poder realizar cualquier contacto con nosotros. Bueno, en este sentido, entonces, un menú preparado no hay. Ustedes van a elaborar sobre la hora, entonces, ese menú especialmente preparado. Y ahora tengo una consulta. ¿Cuándo se terminó la cena, cuando se terminó la experiencia, ya luego de esas tres horas, entre platos y platos, diversión, sensaciones y emociones? Consulta. El comensal, luego de finalizar, ¿Va a tener, entonces, el menú que se preparó especialmente para cada uno de ellos? Correcto. Es ahí cuando realmente van a poder mirar y volver a recordar lo que comieron hace unas horas, lo que acababan de recuperar. Van a poner un código QR en el medio de la mesa para que nuestros clientes puedan escanear ese código y puedan acceder a todo el menú que ha sido desarrollado y creado exclusivamente para ellos. Ahí está totalmente. Una experiencia única la que van a estar teniendo las personas que obviamente nos están observando y luego de esta conversación descubrieron un lugar más donde necesitan ir a Sambler y más todavía, no es cualquier lugar, es el show cooking donde aparte de estar conversando con amigos van a poder verte a vos, a los profesionales trabajando, haciendo los platos maravillosos que ellos van a ingerir con esa magia ya que tiene como esas citas ciegas, pero en este caso va a ser la cita ciega con la comida que van a estar teniendo. Así que nosotros estamos más que contentos de poder compartir esta innovación culinaria porque sí, es una innovación culinaria de manos de ustedes, de manos, por supuesto, de lo que sería el privado de Sambler. Así que te pedimos, por favor, que hagas la invitación nuevamente para que las personas puedan conocer, sepan desde cuándo están arrancando, por supuesto, y también el modo de poder hacer las reservas. Bueno, básicamente pueden ingresar sencillamente por Google en el privado Sambler, tenemos un link que les deriva directamente a poder contactar con nosotros en donde le enviaremos nuestra presentación y toda la información que podían llegar a precisar para poder visitarnos, para poder ir a nuestra casa y ser parte de esta experiencia. También en las redes, como te dije, con mi nombre, Guillermo Benítez, Guillermo Benítez 7, Guillermo Benítez, pero el Google lo más fácil, el privado Sambler, y nos van a encontrar. Ahí está. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, seguramente vamos a estar hablando para más novedades con respecto a lo que es el privado de Sambler, para ver cómo se están manifestando también las personas y todas esas noticias que seguramente vamos a tener a lo largo de este mes y, por supuesto, a lo que va en el 2021. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos y muy buenas tardes y las espero a todos. Gracias. Totalmente. Estuvimos acompañando, o sea, siendo acompañados en este sentido por el señor Guillermo Benítez, el chef de El Privado de Sambler, así que ya sabes en dónde podés encontrar la diversión, la magia y también, por supuesto, ese misterio único que vas a tener con cada uno de los platos diseñados y preparados exclusivamente para los gustos de los comensales. Así que nosotros agradecemos la presencia del mismo y te invitamos a vos que te quedes con nosotros del otro lado porque vamos a compartir más información. En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas.